Música 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 Así que venga vamos Bruce Y este Cathy? Vamos tirale Español, Español Vamos Uff Que melena Que melena Esta es Sonic 2 Que guapo la meta Venganza Como? Que guapo la meta Esto lo vamos a analizar Como cambio el color Música Va a aparecer Sonic Uy el modelo de Sonic parece raro No se A ver a ver Se ve muy bien Pero veo Ay mira comiendo Doritos Y esto? Ay Ahí se ve bien Que cojones Que Ha cogido al cartero Al cartero contra Entra el perro Oh El sombrero Shado Anda Anda Toma por cul Seis episodios Sin sus pequeños amigos Él es vulnerable Él es la clave Para nuestra creación La creación Estas trabajaste Para Robotnik Estas trabajaste Para Robotnik Toma Es V Es V Es V Es V Dice Es V Esa es como en la peli Me he hecho referencia Me he hecho referencia en la peli 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 Toma Oh que chulo están con el sombrero tío Eso es muy Iron Man 3 Que hace volando Eh Pacha machac No 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 Esto que es? Oh el poder de fuego Oh que wow Estamos igual Oh el ataque girador Oh que guapo va esta El 26 de abril El 26 de abril El 26 de abril brolu Nos vamos a ver aqui en directo Con vosotros Anda 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 No No sabe Anda Tienes que aprender a rescatarse solo Brolu es buena gente tu Es fuerte Buah Me representa el nike Como voy a pagar paramon plus para verlo Como voy a pagar paramon plus para verlo